continuar con el lo que gracias por los que habéis suscrito y resuscrito chicos sois los putos amos y nada más voy a continuar f digo no está muerto está en el pc de chicos de hecho se fijáis en el mismo sitio que cuando peleé contra el tapu loli ese raro gracias huevón por el resucitación compañero y nada tengo los huevos ya puestos en el pc nos arrancado esta mañana con un cepo y los he puesto en el ordenador del pokemon porque cuando he enterado que ha se ha ganado la liga pokemon pues toda mi realidad se ha venido abajo y tenía que poner los huevos en el pc y nada ahora voy a ver que me han enviado los héroes que han puesto los villanos y a ver megalandia cómo va hoy ya está eso amigos que hay que pagar la hipoteca que la hipoteca no se paga sola que si no terminaré bajo un puente lizar gracias por los del resucitación compañeros a la vez bueno espero ver diálogos de ellas de primero voy a curarme aunque soy un pussy y además tengo un muerto en el equipo parece que lo ha dicho el driver en el grito no tengo café en casa estoy en la mierda hoy hoy hay un porcentaje bastante elevado de empanamiento en combates amigos espero que no me lo tengáis en cuenta a que vaya el café ha habéis visto dónde está el nivel oye buenísima está esto vamos de puta madre está tan de puta madre que no recuerdo quién palmó en el último piso así este a ver espero que el pokemon que hayan enviado los héroes sea bueno si no estamos en la mierda bueno a ver lo dicho los villanos tienen una mega evolución así que el techo se ha roto hasta 610 con megas incluidas así que de este huevo puede salir una mega o un pokemon de 610 stats o menos de acuerdo me gustaría comentar algo antes de abrir este huevo no tengo ni puta idea que va a salir qué queréis que hagamos con las megas vale es un tema que no se ha tocado en ningún warlock porque nunca se llegó a conseguir una amiga en ninguno de ellos así que queréis que esto se convierta en un equipo de 6 megas para los villanos y para los héroes queréis limitar las megas a uno por equipo queréis abrir también los legendarios es algo que vamos vais a tener que debatir los villanos y los héroes y llegar a un consenso de acuerdo porque es que si no medio que esto se va a convertir en megalandia y el problema de convertir todo en megalandia es que los combates por el camino van a ser una mierda porque van a ser una mierda porque si no sacan sabase va a ser yo violando a todos los entrenadores con chorro cientos mil megas por el camino va a ocurrir hasta que no saquen a un legendario pues no voy a tener algún problema así que bueno vamos a ver qué han enviado hay dos mi cara de nevera por detrás o mega ovejita maravilloso a que la dispuesto un hombre ovejito contento creo que tuve esta mega y murió porque no sabía usarla muy bien creo que cuando era me gana más lento que amparos hay que buena flema loco que bien ha entrado y bien gracias por los 13 mesazos bueno es más lento es más lento no va a caber ovejita pandena amigos vamos y tapez no va a caber esto sí que caber bueno a ver los héroes tenían dos puntos así que tenían acceso a naturaleza o movimiento a ver qué han puesto bueno velocidad malo defensa especial así que doy por hecho que han elegido movimiento núcleo castigo qué coño es esto inflige daño al rival y si este ya ha hecho uso de algún movimiento pierde su habilidad u tiene surf onda trono y rayo no sé qué movimiento han elegido si es por potencia habrán elegido núcleo castigo imagino nunca he tenido este ataque hostia es de dragón ha salido también ha salido bueno en general eh o sea tiene tiene buenos movimientos todos son ataques todos son ataques especiales además tiene surf y un movimiento que es lo wea escudo magma gracias al magma candente que lo envuelve evita la congelación bueno no es lo mejor supongo pero bueno también es que le han puesto una habilidad para no congelarse y no debería sacarlo contra porque hemos de hielo pero bueno podría haber sido peor podría haber tenido una habilidad mala supongo bueno a ver que han enviado los villanos estos dragones están muertos ay si se come hielo vuela bueno come por dos solo pero hubiera sido un por cuatro y si lo han hecho habrá que ver si es mega por por equipo oh dios como se nota que os da igual que se os mueren los fogges hostia sale mega la cazam en la bokebe en vez de la cazam esto no lo sabía acaba de pasar con una vejita no me he fijado como se llama esta cosa se llama sandro ray oh dios personaje infame me tiene bloqueado en twitter este señor creo voy a mirarlo no lo sé no sé cuál es su twitter pero me acuerdo que me bloqueo este señor ay es un estafador español ay que pedido ah leche de tauros lejía dame lejía me entra muy bien ah es que me ha dicho que le dé dinero no quería darle dinero vale vamos bien ahora es cantante what esta técnica para preparar el clorok nos viene de un barista misterioso se dice que luego de prepararlo murió no muy no muy misteriosamente hace muchos años tuvimos una horrible plaga que azotó este paraíso fiscal tan fuerte como cucuy y sus amantes arrasaron todo los llamaron limos rosas ah algo maravilloso hoy voy a probar el tremendo chocolate el pechote de cucuy hostia que gusto al final me has cambiado las cuelas totales por galletas lava y eso es que no me acuerdo si te lo recuerdo seguro que no lo hice no buena ay oh podré comprar super rapalandas hay que actualizar el consumible de turno y las nido bolas y eso oh ultra bolas super rapalandas ay si me imagino que mega garchomp no podía ser igualmente mega garchomp es creo casi más malo que garchomp normal pero bueno oye había un martillo en la puerta che todo piola chabón es argentino maravilloso quitarme galak a zam hostia lo llevo en el equipo vale no hay combates ahora vuelvo imaginaos dónde está el nivel hoy un poco ya una carta para ti que abre si lees hola a todos te ha ido soy Mayla y este es pro siempre me ayuda con la vigilancia cuando no estoy y tenemos que quedar ver las lunas de la vida en la colina del recuerdo nos vemos allí vale oye el nivel de la cajuna cual es pensaba que había un evento del team school antes he estado sniffando meterle la mano a la nariz vale la concha de la lora y se va creo que había piedras y movidas 28 vale gracias a los que no habéis puesto 35 pero a los que habéis puesto 35 os quiero igual roto no me acerques al naringo conmigo te parece argentino y seguro que me papotea joder oh dios bueno vamos a coger a nuestra mega ah que nombre lo habéis puesto ah si es verdad coño si me lo habéis dicho hoy es un día sabéis cuando me levantaba para jugar al escape esto es uno de los días mejor puedes comprar mts hasta que ah el problema es que si compro esas mts los villanos pueden ponérselas a sus pokemon también y un martillo ¿era aquí dentro o fuera? ¿os metieron de los muertos? ah bueno ya me acordaré uh las piedras un tinón joder ay ay aquí donde el disco supongo ¿qué tienes aquí? pergato si golpeo punta piel acero de raranglor ah es verdad tenemos dinero además ah ah golpear es mejor ataqueada pero que bueno que aquí tampoco hay ninguna locura solo cogería terra temblor me fe había tienda que vendía fósiles ¿no? ah en la pava esta revivía fósiles creo o algo así puede ser o que era solo pokemon sol y luna es un estático creo sí un fósil lomo tío vale a ver seamos 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 inteligentes ¿vale? vamos a guardarlo porque aún no sé qué va a pasar con la regla de las megas tampoco quiero liar la verde vamos a dejarlo ahí y sigamos para adelante uy no porque vale por cierto he hablado con los memes si enviaran un pokemon meméticamente cabezón dios mira el evolutivo meméticamente cabezón cuando él coja 20 cromos de enanos no puedo coger eso mierda no recuerdo dónde tenía que ir oye rotón enséñame no no organizo la bolsa es utomino porque ha salido los cojones y seguramente sea un diálogo original que no que no te papotes coño sí sé que es por abajo pero no se recuerdo exactamente por dónde creo que había entrenadores por el camino hostia me acabo de dar cuenta de algo muy gordo puedo ponerle un objeto también deberíais hablar sobre el tema este de los objetos en las megas no voy a ponerle ningún objeto porque esa es una de las bases donde Mega Rayquaza se rompe por todos lados hablar también de esto por favor que es una situación que no había previsto en ningún momento Jale gracias por los objetos de besatos compañeros se agradece pensaba que se podrían meter con el plazarete pero parece que se meten directamente la ruta no viene capturado puedo pescar aquí Mega Rayquaza se rompe porque no hace falta no evoluciona con Mega Piedra tenía que usar un movimiento raro o algo así puede ser no lo he usado nunca y bueno que tiene unos estas de la hostia bueno primera pesca del día hostia el cebo es un cono loco me acabo de dar cuenta ahora Emilio gracias por el resumo amigo un tipo fantasma técnicamente no es legal amigo lo siento sé que os molaría volver a ver a la sanguila de hecho es hembra pero ya sabéis que soy muy masoca y muy nazi con mis normas después salía a los villanos como curiosidad primero de ruta chicos como ha salido la forma esta violada se llama necrozma directamente este poke se puede usar en la de verdad parece que no hay mucho aquí voy a tirar para adelante creo creo que la ruta 9 sigue abajo antigamente sería legal ahora necrozma son legendarios tío ah pues no la ruta 9 es tengo que sacarla pescando por cojones que mierda ah hola señor pescador que es que te enseña a pescar chaval alas cuando el chat oh dios ha llamado chaval a alguien muy viejo seguro que es mucho mas mayor que el vaya mierda de pesca y esa calle es una mierda vamos a ver como vas a pescar de costa con una caña de río si es que game free no tiene ni puta idea de pescar macho me indigno tienes dos pokés más que ahora como no comprendo no comprendo no comprendo no le tienes dos pokés más ah pescando dices vale duérmelo que es gratis ah ya cogimos un dito si es otro dito de lo que hablas no vamos a coger más no me dejé a nadie con demolición ah si sale y vuelvo a entrar ah vale los de las burbujas vale a ver tengo que pescar cuando haya burbujas pues ya me ha pasado el evento Se ha aclimatado De puto Ciclonealo Hostia Es verdad que era agua o veneno Bueno, muere de dos No Muere Ah, fallaste Vale Bueno, ejerzamos correctamente La profesión superior Poco a poco, a ver si salen A lo mejor tengo que salir del mago Para que salgan las burbujas Seguro que es así esto Bueno, vamos a ver si salen las burbujas En esta versión del juego Actualmente existen 800 no sé cuántos Pokémon Más sus megas Y tiene que salir la mierda esta Lo peor de todo Es que aquí puede tener mega evolución Y Cualquier Pokémon aquí es útil En el PC por si los Villanos me wepean Ay Dios No sé qué ha hecho Va a merecerme esto ¿Qué? ¿Qué? Estos más dibujos de pan No he visto la natura Creo que ha sido neutra Podría haberos salido a vosotros este No, este no Este no Ay Chico Níguerunda Yo es Mookie Maravilloso Bueno, pues hace poco Bueno, pues hace poco Ay, había un pinche tumor De los huevos Ay, exacto Perdón por el bastecito Amigos Que hoy tengo He tenido un día Un poco extraño No encuentro los Caramelos Los Pokémon Muecos Porque tengo retraso Hoy Bueno Lo voy a ver en un combat Tienes que grabar fácil Hola, aquí está Codiente ¿No? Pues no me interesa Tiene gracia Porque esta noche He acabado bastantes tumbas Dios Se puede sacar muy fácil De contesto esto Hola, niño Tienes un mega Recuerda Enseñarme Así No sé si no me interesa No, mañana Bueno Ya lo como quieras Hostia, no No, no No ¿Cuál es el chance De que salga un mega Kankaskansain En un combate? Bueno, espera No todo es malo Este Pokémon en mega Es Es jodido Si Si tiene la habilidad ¿Verdad? Bueno, es tipo normal Así que creo que estoy bien posicionado Guau Dulce aroma ¿En serio? Hostia, pensaba que iba a hacer la movida esta De Un tipo siniestro No me va a swipear Si no tiene un ataque Pura de no normal Vale Cambio de planes Menos mal que este mongolo Ha perdido el tipo volado Debería ponerle Respiro Por cierto No sé por qué no lo tiene ya Vale Vale, parece que solo tiene ataques normales Y en tiene N No Ya paso de quitarle la habilidad Si ya se ha posteado ¿Qué más da? Yo confío en un ala Pero como aguanta Es el puto Vamos Bueno, acerremos un poco de combate Esto va a ser combate de beso Vaya moveset No es tumorista Deja de mentir Diego se lo hubiera papoteado ya Diego está descansando Al final conseguiremos que le dé Una parada De tanta De tanta farla ¿Qué? Tenía cinta focus ¿Sabes? Me parto los cojones ¿Sabéis lo que digo Lo que digo de los objetos? En las megas Puede ser algo jodido De poner a dedo A ver si queréis que sea así Yo lo pongo también Pero que bueno Quiero abrirme residuos Algo de la pesca No me ha dado tiempo a leerlo Estoy un poco así ¡Uno! ¡Dios! ¿Qué hago yo ahora? Es un Pokémon desconocido Es mi signo Esto hubiera molado un mazo Que hubiera salido El 1-1 ef Creo que voy a poner Repartidar un po... hoy soy una cosa rara el repartidor para que todo el mundo sepa porque si no me parece a mí que no vamos a ir muy un dar la veleta la cajona ay ay ya lo sé un amigo estoy pelando un poco más que nada para para poder pillar un poquito de leve madre con los llaveros o dios es hada ni que no vamos con car es que ha salido poco puré natural me ha destruido es decir que es un movimiento físico y es dios o algo ah te quita la mitad de daño siempre que es el super diente de hada o qué pasa alguna mierda así tenía que poner super dientes tío así me hubiera enterado que muy bien todo era porque soy de primera y esa mierda ni super dientes los inventores a la generación no me vale ese ataque de los tapos me insinia los tapos todas estas mierdas si son de legendarios o de séptima estoy bastante de hecho es algo que los ambos equipos deberían haber deducido pronto que poniendo pokémons que desconozco ya sea para utilizar o para enfrentarme a ellos es malo o bueno según en qué bando estés quizás quizás no debería haber dicho eso cuántas veces ha ocurrido esto creo que se podría hacer un vídeo entero de las veces que ha pasado posible ahí es ruta no me va esto si no bueno primero de ruta amigos y tenemos un poderosísimo ricardo milos no no técnica de vida milenaria de la familia yo de estar bebido grande porque un salvaje y luego hay epa Ciento plata Le estoy viendo el moveset al Machamp Maravilloso Ha fallado mi técnica Tendré que pegarle ¡Eh! ¡No me empujes! ¡No! No empujes a la gente, chicos Es de maleducación Tío, parece que esté haciendo El ataque este del Mazinger Z Con el Pechame Exijo la versión Shiny de este Pokémon Por putear a los villanos Y tengo Joder, qué pena que se salgan de físico, macho Es que tiene más preciso un chorro de vapor Es mejor chorro de vapor No, no se lo voy a enseñar Es un más chorro de vapor es malo en este Pokémon ¡Rayo fusión! ¡Toma! Joder, es físico, me cago en Dios Otro ataque que no voy a aprender Es que es mejor rayo Mola que sean de legendarios y tal Pero son basura en estos Pokémon Tengo el nombre perfecto Para este Pokémon No va a ser Agallas en este lote Un millo es un pedo, creo En... En... En Canarias Pero no sé si se escribe así Supongo que sí Veamos que tendrá el Machamp de los villanos Toma, es herbívoro ¡Ah! Pues se tira unos cuescos que no veas A la roca se me juega de mi parada Giro Lo he tomado al PC Pero no es mala idea De lo mismo como luchador Mi Dios me dice ese libro Pues alguien me dijo que es un pedo Y ahora es un pedo En mi lore Un millo es un pedo Para siempre Me da igual Un millo es un pedo Para siempre Igual que Giraichi Mierda Un poco de villanos Uy, perdón Se me había olvidado No penséis que lo he hecho a posta Y que me caéis mal Bueno, tampoco es que me caéis bien Me caéis Pero ha sido sin querer Toma, qué guarro Ha hecho cascada Pues uno sí que oroba borracho Eh Puta vieja chota Con el restaurar todo Tramposa Yo no tengo eso Joder Me ha tirado encima Aguas fecales Pero qué es esto Oh Es que a Butops Pero no había acabado El manga de Naruto Como ahí llueve Qué cojones es el ataque Del legendario de sexta Que no ha hecho una mierda Por cierto Sé que os gusta mi humor De hoy, chicos Ah, sí Pokémon de los villanos Ojalá os salga un puto Caterpie De mierda Y os lo metáis por el orto Y le dais vueltas Ah, me caéis bien Y tenéis Un mono Pues eso Damos la técnica yo a Estar Y me voy a curar Podéis de quemar sopa Joder Me enorgullece ver más referencias racistas Hacia Un país en concreto Que referencias a un streamer De LOL Polémico Gracias, chat La verdad es que esta frase No ha quedado muy bien Pero bueno No Oh Siempre confundo a esta tía Con una baba del Team School Sí, sí No le digo Porque tiene siempre La cara de la alza Hostia Un ultraende Vale, vale Cabra Pon tus neuronas dormidas A trabajar Oh Dineros Escuchemos Que dicen los dineros Si has pescado Un gusano ¿No será que era Ezebo Y en realidad No has pescado nada? Hostia Es verdad Entonces tu muerte es ilegal Hostia Es un bicho Será un bicho Así que no Tendrá grandes ataques Porque es un bicho Supongo que podré quemarlo No sé cómo va este Pokémon No sé si es atacante físico O especial O lo que sea Voy a tirar una piedra Y veo si es bicho Sable místico Sable místico Vale Si es bicho Es luchador también Porque Dios Lo he reventado Voy a hacer velocidad extrema Que lo voy a matar Es un glascanon Es un glascanon ultra rápido Ese es de oxys Ataque 2.0 Bueno pues ha muerto Es mixto bicho Lucha y muy rápido ¿Habéis visto? Oye estoy súper despierto He adivinado su typing Solo lanzándole un movimiento Si es que está claro Que soy un gran maestro Pokémonil ¿Debería ir quitando ya al repartidor? Bueno voy a aguantar un poquito Oh Toma Indigentes Devolver ese Pokémon Indigentes Eso se ha llamado Lul Ah Oye que te pica cabrón Vamos a pinchar este Digimon Eso vamos a drojar A este Pokémon Con las drojas Que nos dio el líder A cambio de Cromoth Ah Indignante Tienes idea De lo que diría la presidenta Ella querría que salváramos A ese pobre Pokémon De las vacunas Ay Dios Creo que la fundación Aether también va a ser Jodida de aguantar Joder Joder Entre los antivacunas Y la mierda esta De los remedios De farmacia Falsa Ya te cagas Así es Aunque creo que hemos llegado Demasiado tarde Mira lo parece Que las vacunas Afectan su capacidad cognitiva Vaya Un entrometido Sea amable Y derrótalos Te daré parte De mi paga De médico Que médico Hijo de la grandísima puta Oye tú Que mira Con esa cara Sin vida Te voy a romper Toda la boca Estamos en la mierda Con los de la aérea También Toma Que me hace Como me ha sacado Ah Los salvajes A partir del 35 Serán todos Evolucionados Hostia Lo que no sé Si los Pokémon Que pueden tener Mega Estarán todos En su mega evolución La verdad Acabo de tener Un darme cuenta Ostras Me he partido La boca Creo que es boca Macho Si tanto quieres El Pokémon Tómalo Vamos a juntar Más cromo Oh Dios Hay un objeto Del fondo Menos mal Excelente Has hecho un buen trabajo Transegunte Yo solo soy médico No eres médico Si eres una antivacuna Si seguramente También sea Esté relacionado Con la Onomatopeya ¿Sabes? Homeopatía Ay No soy bueno Combatiendo Espera un segundo Eso que vuelo Son Linfocitos Escucha joven Te diré algo Para que lo pinches Fríamente Las grandes farmacéuticas Han mentido Creo que soy médico ¿Cuántas veces Va a decir que soy médico? ¿Qué es médico? Ay Vete al hotel Anojano Allí te esperaré ¿Qué? Podríamos cortar Y vender la cola Del eslopo Que compró En un país Tercemo Pues de Kakuna Tienes que ir aquí Cabra Vale Está siendo bastante Bastante duro Todos estos diálogos Pero no son divertidos Esto es nueva ruta Cierto Objeto te la es cierto Ay Ah 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 Oye los bichos Que bien Mi cero no aguanta más hoy Me cago en tu puta madre Métete ya en la bola esta Puta bola de los cojones Pues no pienso pegarte Porque no me sale de los huevos Te vas a meter en la puta Pokémon como Pokémon De mierda que eres Que encima tienes que tener Un reto de captura altísimo Alá ¿Qué? ¿Qué? Que bueno ¿Qué? Me parece ¿Qué? I ¿Qué? 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 Un nivel evoluciona ya, me imagino. Tu interno. Bueno, he visto los stats. Este es el otro. Ay, creo que no llegamos a la cajuna, ¿no? Oye, parece ahí. ¿Por qué todos los bichos tienen chupavidas? Yo no lo sé, es un ataque que está saliendo mucho. Porque randomizador... Wow, Hitmon Dog, me cago en Dios. Dos villanos. Este además, bueno, creo que se llegó a usar en competitivo, ¿no? Porque tenía intimidación en su faceta real, creo. ¿Cuántos pokers luchadores tienen ya? Un montón. Y el objeto va atrás. Me queda mucho para la cajuna. Es que, a ver si pego un sprintazo ahí y llegamos en un momento. Es que no me acuerdo mucho de esta ruta. ¿Me curan? Sí, supongo que sí. Sí, supongo que sí. En un momento con el Team School y luego cajuna. Vale. Es que me gustaría hacerlo hoy. Así os preparáis el combate de Tilo. Y eso. Ah... Me he hecho aposta. Me curan antes, perfecto. Sabéis que esto es muy bueno, ¿verdad? Porque se lo voy a poner a un Pokémon de tipo bicho que hasta ahora no tenía ataques de tipo bicho. Vas a reírte tú del Golisopodo ahora. Joder, hay muchos trines. Mierda. Ni me quieren imaginar el combate con Tilo. ¡Hostia! ¡Hostia! He dejado de mirar y hay una Mega en mi pantalla. Bueno, Megalita 3, tú eres más fuerte. Papotealo todo. Llévatelo a un rincón de tu... ...Pokeball. Y destruyelo. ¡Guau! Ha hecho risa el golombra y no le guanso te. Ah... ¿Qué iba a decir yo? Ah, o lo he matado. Creo que muere igualmente. Toma. A la mía, papá. Lo habría quitado repartido. Cambio defensa. Esto es para el otro, no para él, ¿verdad? Esto puede llegar a dar juego con este Pokémon, ¿eh? Hablando en serio. ¿Me cambio? ¿Me cambio? Es que no sé muy bien cómo funciona, pero este Pokémon solo tiene más defensor especial que físico. Le da todos defensas. Lo sé por eso. Puedo hacer que un Pokémon... ...sea muy débil por la parte física. Yo le veo utilidad. No sé... No sé por qué vosotros no. Voy a ver qué tenía más... Bueno. Nada. Oye, no es mi día. Si no es... ¿Por qué? ¿Por qué bosteos? Ahí no pone eso. A mi Freak, por favor. ¡Uy! ¡Dios! Al palo. Ah, vale. No tenía que patar mucho para esta. Ah, hostia, la pava esta. A ver qué le han puesto los... ...los members a la pava esta. ¡Por fin tengo la oportunidad de conocerte! Te saludo cordialmente. ¿Cómo me danquean? Yo soy Francine. Ha llegado a mis oídos que... Hostia, no está escribiendo como una subnormal. Ha llegado a mis oídos que estás molestando a mis compañeros de equipo. ¿Es eso cierto? Lamentablemente vamos a tener que enfrentarnos en... Decidme que esto va a escribir súper bien ahora. Mi orgullo no permite ver cómo caen derrotados. O sea, va a escribir con todo. Es que han le puesto a Galar a Castellano antiguo o alguna cosa así. O a lo mejor el líder o algo así. ¡Ay! ¡Hostia! Vale. No sé si de Ninjas caerán alguna de estas. Porque se activaba con habilidad. Aunque es un Pokémon como tal. También era siniestro. Está cambiada. Supongo que sí. ¡Lariado oscuro! Menos mal que no he sacado al otro. Este es... Este es... ¿What? Te va a caer un rayo que vas a salir volando. Como te ve. Menos mal que no he sacado al otro. Vas a salir volando. Tengo que quitar el repartido de ella, ¿eh? ¡Uh! ¡Avalancha! Toma. Como en el competitivo. ¡Sí, señora! La mierda toma rocas. Para dominar los combates dobles solo necesitas dos cosas. Intimidación y avalancha. Surtonado, rojo. Un terremoto. Eso es muy de primera generación, ¿eh? Impresiona. Avalancheado. Si no muere, flinchea. ¡Uy! Bueno, el tóxico también. Es importante. ¿Qué dije? Ha estado bien. Nos volveremos a ver. Ahora iré a buscar más cromos. Misterio. Un robo. La base de datos de virus ha sido actualizada. Me voy a quitar el repartido de jor. Un robo. Un robo. Un subnormal. Mal. Ah, estaba cambiando de poke. Pues se ve más... Ah, no. Es justo directo contra la cajón ahora. ¿Qué quiero abrir? ¿Alguien puede ser real algo? Debería abrir con este poke que entras Spora directa. Sí, va a ser lo mejor. Y luego ya me lo pienso. Diego está sin nivel, chicos. Dejar de descansar a Diego. Es una estrategia para que no lo maten los villanos. Así me lo saco y se papotea todo el equipo villano. Contra Tilo. Otra viejo. Que a Diego le falta nivel. Ayúdame. Lilia no para de seguirme desde que el cielo se volvió mujer. No para de decir teorías raras sobre feminismo. Entendela un rato. Deja que te brasee sobre sus teorías mientras escapo. Muchas gracias. Ahora podré ir a seguir espiando a mi pechoncito. Tranquila, sin brazos. De Lilia. Y se va sonriendo. Bueno, me pregunto si se fijará en mi nuevo peinado. Espero que sí. Me costó bastante caro. Esa mujer no me comprende. Hice historia. Yo creía que ella comprendería mi hazaña de hacer el cielo mujer. Seguro que la culpa es de Cucuy y el patriarcado. Ah, déjame curar tus Pokémon. Hembra del machismo. Ahora mantener. Vale, voy. Dentro de las ruedas se oculta Tapu Loli. El espíritu guardián de Akala. ¿Qué pasa, Suablu? No serás lolicón de esos raros. Mira que te abandono. Si le pones la mano encima a esa Loli, tu enfermedad será lo último que te preocupe con un hermano Otaku. Tengo suficiente. Es verdad. Esta será la hermana de Gracio. Esa por qué también. Nada de liudear. No sé qué es liudear. Lolis. Esos de machitos enfermos. No sé qué es eso. No quiero saberlo tampoco. Anda, pero si es el nuevo empleado de Cucuy. Mira si eres una ricura. Tú eres la que vende las joyas al señor. Kojiman. Una mujer empoderosa. Así es. Aunque últimamente me estoy dedicando a la venta de gemas para juegos de gachas para otakus. Es un mercado muy productivo. Esos adictos pagan cualquier precio. ¿Qué cojones? Bueno, supongo que estás ansioso por tanquear, ¿cierto? Segundo. ¿Me dejas poner en mantener? Bueno, lo puedo jugar igualmente. Como si fuera a mantener. No pasa nada. Bueno, ricura, ya sé que has pasado las pruebas de los tres capitanes de Akala. Buen trabajo. Ahora veamos si sabes hacerlo igual de bien cuando se trata de la gran tanqueada. De una cacuna. Me da la nariz que ya sé que intentarás hacer en el combate. ¡Ja! No, eso sí es una referencia a Diego. ¡Pero no he traído a Diego! Tanquealo. No pusiloque. Espera. Se te voy a poner a Diego primero, ¿eh? Ponlo ya y empecemos tostadito. Os he podido, Memers y Villanos. Diego no está aquí. No es necesario. Su poder es suficiente. Vente desde el PC. Para acabar con vosotros. No hace falta que salga del PC. Ahora, debería poner eso sí. Objetos a mis Pokémon. El Rotom. Voy, voy, voy. ¿Lo tengo? Sí. Vale, pues ya está. Estoy en tu bolsillo. Estás feliz de verlo. Fijo y ya está. ¡Ay! Vamos allá. ¡Fabuloso que sepas que no pienso contenerme. Los villanos son más duros de lo que parecen. Vamos a bajar un poco la velocidad. ¡Slowkin! Podría ser más rápido que él. Podría ser más rápido que él igualmente. Es defensor especial esta variante Del slow Así que estaría bien pegarle Por la parte física Me pego puño a sombra No sé que me ha grabado un puesto ¿Qué? ¡Hostia puta! Gracias por usar garras rápidas En barrera espinosa No es como que tuviera prioridad ella Chulo Ahora sí has hecho bien Aunque para nada Debería ser más rápido que él Igualmente Parece que no tiene movimiento Sínquicos Y al final me he quedado con la lina Fiano tondo Ah, no he pagado el repartidor ¡Hostia puta! Hostia, no es mega Sí, sí es mega, sí No, no es mega Es un salamense normal Es un salamense normal Supongo que mega salamense Tiene demasiados stats ¿Qué? Es el ataque volador De... De esta generación Eso quemaba también al contacto ¿Verdad? ¿Por qué cojones No te has hecho daño Se te ha quedado bastante fuerte Debería resistirlo Debería resistirlo Vale, aquí ha habido un problema De estos De la legalidad Con los juegos base Yo iba pensando Que no era una mega evolución Y estaba peleando Bajo la premisa Que no estaba Mega evolucionado ¿Vale? Esto es lo que Esto es lo que diré En mi defensa Ni como en la puta madre Que me parió Ay, Splirno Gracias por los nueve mensajes Compañero Media luna se llama Capa mágica Menos mal que no he atacado No sé qué hace la capa mágica Vale, ya sé lo que hace La capa mágica No sé lo que hace Menos mal que me haga un turno gratis Sigue usando capa mágica Puto Me has jodido la strat Joder, que duro está el Salamence ¿Qué? Con Dios Cuántas troleadas Juntas en un Pokémon Tío Menos mal que no le está dando por atacar Mierda No hay agua Encima voy a quemar ahora No, no ha contado Es ataque físico Contra un Pokémon De 80 y largos De defensa neutro Me ha destruido Cuánta potencia tiene ese ataque ¿Por qué? Cierto, estoy paralizado Oh, Dios mío No sé cuántos PP's tiene el Pico Cañones A ver si sigue haciendo capa mágica No, no lo hace Dios, eso tiene mucha potencia Hace mucho daño Chero, gracias por suficiencia Compañero Mi Pokémon que resiste Eso está en boxes No tengo Esto resiste Pero está dormido Y no es tanque físico Se reduce la mitad Le voy a quitar la mitad de la vida No tengo que restaurar todo Creo Si te voy a restaurar todo Aún podría intentar algo Es que me ha jodido Esa espura Más de lo que parece Configuemos en que tiene 5 PPS El ataque ese O que usa alguna capa mágica O otra cosa Dejad de spamear eso Que al final pegarás a un crítico Saca al Pokémon que saque Lo va a matar Bueno, aguantan los críticos Es un buen saber Tiene más de 5 PPS Esta mierda Estoy en un Estoy en un punto muerto Ahora mismo Consumirles contra PPS Cualquier Pokémon que saque Va a morir Menos Alita 3 Alita 3 Aguanta uno si no es crítico Y ya está Luego cambiará de movimiento El tipo dragón Quizás Y pueda posicionar a Golisopo Con velocidad extrema Pero no lo va a matar De una velocidad extrema No, de hecho no puedo posicionar a Golisopo Bueno, sí Voy a intentar A lo mejor me sale Si sale un crítico de Golisopo A lo mejor lo mata Esa es la mejor opción Para que no muera ningún Pokémon Voy a probar Va a hacer el pico de los huevos Lo va a aguantar A duras penas Si mete crítico lo mata Ahora no va a hacer ese ataque Va a hacer el de dragón Supongo Y voy a intentar meter Una velocidad extrema Y matarlo Ahí está No lo paranices Anda Y a vida del pulso dragón ¿Sabes? Bueno, esto es lo único así Que he ideado Para salir de esta Amigos Me va a quemar Incluso Pero le va a entrar el golpe Mátalo Menos mal Estaba segurísimo Que no lo mataba Y se quedaba en nada de vida Bola de pole Un movimiento de Diego Ven, quita lanza Le dejo Porque no nos sirve Para nada Y se la voy a poner Por los lones ¡Fuerza! El último patrat Que salió en un log Que tiró explosión Venga, hombre ¿Qué cojones? ¿Qué troleada es esto? Me parvizo la primera Anda, vete a la mierda ¿Por qué aguanta tanto? Joder Le está pegando puñetazos en la cara Hostia Menos mal que no ha curado Al salamense No había pensado En esto en ningún momento What? Me está troleando El patrat Bueno El siguiente episodio También será muy importante Porque es un combate Contra los villanos Con Con todo lo que han capturado Y megas Y burradas Amazing Qué combate más glamuroso Ah, y por cierto A partir de esta isla O sea, cuando lleguemos A la siguiente isla Los villanos Podrán Tener un montonazo Más de herramientas Para editar Los combates Contra El Cajuna Y la prueba ¿Vale? Se activará La norma esta ¿Os acordáis? En el Warlock 2 Cuando llegamos a la sexta medalla Lo ocurrió Pues lo mismo De hecho voy a tener que ir yo A recordar exactamente Todas las cosas Que podían hacer los villanos Tener que ir a ese episodio Ay Debería haber apostado Pero bueno Te has ganado una Yugi GMLS De tipo roca ¿Qué hago tienes? Mega cabra Bueno, ahora pueden mandar Mejor Entonces este próximo combate De tiro Tras lo de la Tras lo de Aether Lo pueden modificar Correcto Exxon Va a ser especialmente duro Esta es la posa que te permitirás Traer todo el botengel Poder Él es LDS De tipo roca El minuto de cartera Es fundamental Así que no pierdas dinero Ah sí Y los héroes también Tienen su parte buena Si mal no recuerdo Todas las cosas Que podían hacer los héroes Por puntos Se reducen a la mitad Si mal no recuerdo Así que pueden poner Muchas más cosas En los Pokémon Que me envíen Vamos 11 9 creo He de revisar la minicaja Que han puesto una nueva Otra vez convulsiones Esta pregunta a lo mejor Te parece un poco extraña Lilia Pero no sería más piadoso Sacrificar esa cosa ¿Qué dices? Jamás sacrificaría Un Pokémon hembra Y yo aquí creyendo Que eras una mujer empoderada O positora del patriarcado En el ámbito laboral Y comercial Seguro tú fomentas El impuesto Al rosa ¿Qué cojones? Cámate niña Solo digo que esa cosa Se ve como si el hepatitis Fuera un Pokémon Aléjalo de mí Puedes tornudar Y manchar mis preciosas Joyas y cadenas No queremos que eso pase Además el impuesto al rosa Es la inversión más rentable Desde el tabaco No sé que es impuesto Ya me estoy cansando De tanta charla Y el sol va a arruinar Mi manicura Vayamos a la sombra Un rato Hola Tú eres Mayla La cacuna Me llamo Tilo Soy de Pueblo Lili Tengo que probar Tus malas hadas rocos Estoy empapoteadísimo Anda tostadito Hola Una persona toda de verde De la Fundación Aether Dice que veas al resort Hanujano Tiene malas hadas gratis La Fundación Aether No tienen gustos por la moda Esos trajes blancos Están ultra out Deberías ir a verlos A la ciudad de Cantay Usando a Squirtle Si cruzas el puente Que hay pasando El centro de investigaciones Dimensionales Llegarás al resort Hanujano enseguida Y a la Fundación Aether Yo mejor me quedo con Tilo Para abrasearlo Sobre mi nueva conquista Feminista sobre el cielo Puedo hablar sobre eso Por horas Él lo disfrutará Si sonrío y asiento Tal vez crea Que estoy de acuerdo con ella Y me dejé en paz De una puta Andale no más ¿Por qué los críos Son tan raros? Que mal rollo Me pregunto ¿Por qué Tilo No me ha recordado Que sale en el Pokémon Monsters? Bueno amigos Vamos a guardar Tenéis bastantes deberes Chicos Equipo villano Equipo héroe Tenéis los siguientes deberes Tanqueadora Entre estos 5 Pokémon Tenéis que elegir Dos escudos Y los villanos Tienen que mandar a uno Tanquear Tenéis que mandar un huevo Cada uno Ahí se interrumpió Mamones Que estaba Ese señor me agrada Me recuerda a los aliens Que me liberaron Estaba en carrerilla Hiciendo todas las mierdas Todos los deberes En fin Tenéis que votar Escudar Un Pokémon Cada uno En el techo Si estando En la mega De los villanos Os tenéis que poner De acuerdo Sobre el tema De los objetos Tenéis que hablar De los portavoces De los héroes Y de los villanos Y os tenéis que poner De acuerdo Con el tema De los objetos Y las megas Creo que Eguson Puede borrarle el objeto A la mega Que pongan en los combates Así que Decididlo Si vosotros Permitís objetos En las megas Yo haré lo mismo A lo mejor Solo hago una burrada Por el camino Y nada Decidid si queréis Que esto se convierta En una guerra De megas Y legendarios O que solo haya Una mega Por equipo De acuerdo Así que Tenéis todos Esos deberes Y nada Los villanos Tenéis que hacer En combate De Tilo Con las normas Adaptadas De la sexta Medalla De acuerdo Y los Héroes Tenéis Creo recordar Que lo vuestro Era Que las acciones De añadir cosas A los Pokémon Costaban la mitad Así que Lo que os costaba Dos puntos Os costará uno Y así Subiendo Creo recordar Así que podéis Hacer cosas más guays Nada más Muchas gracias Por haber visualizado Conmigo Este maravilloso Episodio De Pokémon De Pokémon Ultra Meme De Warlock 35 Y nada más Como siempre Cada dos días Estamos aquí Con el bloque Para que el equipo Me me le dé tiempo Y lo mismo es que hacemos Memear Que es lo vuestro Y nada Un legendario por equipo Y mega Lo que queráis vosotros Podéis hablarlo vosotros Yo no Yo para que lo Para que veáis Que yo no me gusta Influir de ninguna forma En el bloque Me gusta dejar las cosas A otras personas No porque me dé pereza Pensar o hacer las cosas Sino porque creo Que es lo más justo Que no me meta yo Por el medio A tocar cosas Y de paso Si a la gente No le gusta Después puedo echar la culpa Y nada más Me voy a quedar jugando Al Graveyard Keeper Que de madrugada Ha estado jugando Y me ha gustado Que voy a continuar Es bastante droga Así que nada más Os dejo todos esos deberes Amigos Os dejo todos esos deberes Gracias.